Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos en el overlay estándar, simplemente vamos a hablar sobre la carta porque sinceramente tengo muchísimo lío encima Y no voy a perder una hora, hora y pico en montar el overlay Sinceramente me da mucha rabia porque este es uno de los personajes más importantes del juego Ya os adelanto que no va a ser el que más, esto es un claro baiteo de cara, bueno, te hemos sacado un 7 estrellas Para que tú estampes tus perlas ahí, pero ya os digo yo que los fuertes, los tochos van a llegar en el aniversario Así que insisto, tomaos esto como, ya lo dije en el vídeo del otro día Tomaos este banner como un banner especial, como un banner introductorio a la mecánica de los 7 estrellas Porque realmente este Naruto, a pesar de ser una auténtica bestia, porque ahora lo veremos Realmente no es lo tocho, tocho, tocho Así que no me duele tanto dejar a este personaje sin su overlay de análisis Aunque una cosa no quita la otra, me da algo de rabia Pero bueno, vamos a hacer el análisis de este narutín, que es un auténtico animal Y como siempre vamos a empezar con el arte Este es el arte que ahora parece, van a tener el resto de personajes de 7 estrellas que van a aparecer a partir de ahora Porque ya os digo, ya tenemos uno de Summon, que sería este primer Naruto Y aparte tenemos el Kakashi 7 estrellas, que es Awaken, de un 6 estrellas que ya teníamos dentro del juego Como os estaréis fijando, este Naruto tiene 7 estrellas y cada una está coloreada de un color Tenemos 7 estrellas que son mitad amarillas, mitad rojas ¿Esto qué quiere decir? Según las teorías, y esto es algo que me pusieron por Twitter ahora mismo, no recuerdo quién Pero fue una teoría que me parece bastante interesante Puede ser que estos personajes que vayan a partir de ahora ir saliendo Sean 7 estrellas híbridas, 7 estrellas amarillas con 7 estrellas rojas Porque al parecer es su forma de decir que son útiles tanto para PvP como para PvE Sin embargo, el Kakashi, que tuvimos el otro día también, como cabeza de cartel de su propio banner O como otro 7 estrellas del juego Si os fijáis tiene 7 estrellas, pero tiene 7 estrellas amarillas Básicamente esto da a entender un par de cosas Uno, que sería el 7 estrellas de un personaje de Blazing Festival viejo De un personaje de Blazing Festival anterior Es decir, que únicamente era de Blazing Festival, que no estaba orientado al PvP como tal Y aparte, que muy posiblemente, dado que tenemos el filtro de los personajes de 7 estrellas Únicamente cuando la estrella es roja Da a entender también que habrá personajes de Blazing Bass Los cuales recibirán también el Awaken a 7 estrellas Ya os digo que esto puede ser un nuevo rumbo para el juego Algo que puede ser súper, súper interesante Así que no me voy a enrollar mucho más con esto Sin más, es algo que me gusta mucho Pero que ya veremos, iremos viendo cómo evoluciona En fin, este sería el arte de 7 estrellas El arte de 6 también está muy, pero que muy chulo Pero como siempre, este va a ser el arte que normalmente nos vayamos a quedar con él Y la verdad es que la carta es preciosa Me gusta muchísimo Sí que es cierto que yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar A lo que es este tipo de artes Con el de Kakashi no me pasa tanto porque ya estaba más acostumbrado En el sentido de que ya lo teníamos visto El de Kakashi ha cambiado bastante Bueno, ha cambiado bastante Ha cambiado, la calidad es mil veces mayor y está mucho más chulo Pero el de Naruto parece de sacado otro juego, literalmente Entonces, eso no quita que me encante Me encanta este arte Y la verdad es que cada vez el apartado artístico de este juego me gusta más O sea que no hay mucho más que decir Ahí tendríamos la Byudama Muy pero que muy chula Y con esas pequeñas partículas entrando en ella Muy pero que muy chula Así que no le demos más vueltas El arte de esta carta, el apartado artístico es una sencilla maravilla Luego hablaremos del tema de las animaciones Porque obviamente habrá que echarles un ojo De las cuales no me dejaron totalmente contento Pero al fin y al cabo, bueno Supongo que este juego no puede dar para más Según qué situaciones En fin, estadísticas de vida Tendríamos una vida base de 2.498 Y un ataque base de 3.052 Que pasaríamos hasta 2.898 ¿Por qué? Porque este personaje no es que tenga 300 y 100 Como estábamos acostumbrados a tener En cuanto a píldoras de vida y de ataque Sino que va a tener 400 y 125 Así que, sin más Importante, estos personajes reciben estadísticas aumentadas Bueno, perdón Tienes que ponerle más estadísticas En el sentido de las píldoritas Así que, sin más Simplemente tenéis que tener en cuenta esto Esas serían sus estadísticas El rango es medio Y el coste, si no recuerdo mal En su rango máximo En su coste máximo, perdón Sería 150 Voy a mirarlo un segundito Porque no me cuesta absolutamente nada Pero el coste debería ser de 150 Que es una auténtica barbaridad Por eso realmente no recomiendo A la gente que esté empezando a jugar Empezar con el 7 estrellas Porque es demasiado, demasiado coste Correcto, 150 En el caso de que estemos con todos los dupes Como estáis viendo por aquí Esos 6 dupes Tendríamos un total de 60 de coste Una cosa que me ha llamado muchísimo la atención Es que no tiene 7 dupes Esto es algo que me, insisto Me sorprende Porque me esperaba realmente Que una carta 7 estrellas Tuviese 7 dupes Tenía bastante sentido Pero no se lo han puesto Mientras que ya sabemos Que tenemos dentro del juego Algunas cartas que sí que tienen 7 dupes Igualmente No le voy a dar mayor importancia Realmente Los dupes son muy Pero que muy Pero que muy buenos Tendríamos un primero Y un tercero Que reducirían el daño recibido En un 25% respectivamente Y además Tendríamos otro 25% De probabilidad de esquivar un ataque Es decir Docheo 50% reducción de daño Y 50% docheo Si no salta el docheo Tendremos la reducción de daño Lo cual está muy pero que muy bien Nulificación de los stuns Nulificación de los sellados Perfecto para PvP Ya sabéis como funciona esto Ese tipo de mecánicas Son muy importantes para PvP No se le puede empujar O atraer Y por último Nulifica totalmente Las reducciones de daño A la hora de atacar Muy pero que muy fuerte Por cierto No he mencionado las field skills Que es algo que Está muy bien Muy pero que muy bien Y serían las siguientes Field skill Aumenta el ataque Entre 15 y 750 Estamos acostumbrados A ver ciertas cartas Que son capaces de hacer esto El Naruto Final Valley El Madara Perdón Si el Madara No era el Madara No me estoy equivocando El Edo El Edo Hashirama Y aparte de eso También el Gaara Bravery Gaara Bravery Que sería el booster de los Bravery Pero que estamos sujetos a un elemento ¿No? Tendríamos a Gaara en el Bravery A Edo Hashirama en el Wisdom Y a Naruto Final Valley en el Heart ¿Qué es lo que pasa? Esta carta es buenísima Para Ninja Roads Si esta carta hubiese sido Body Habría sido perfecta Incluso si la field skill Hubiese sido Restrictiva a los Body Lo vuelvo a repetir En los Body hace falta una carta Top, 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 top Que no tenemos de momento Y que espero que en algún momento aparezca Pero no es esta No es esta Porque para empezar es Heart Y podría haberlo sido Sin más Si hubiese sido el elemento Body Pero ¿Qué es lo que pasa? Es una field skill Que no es restrictiva Por eso menciono Que es mucho más importante Para Ninja Road Porque en Ninja Road Solemos tener equipos variados Equipos que Tocan todos los elementos Y una field skill Que aumente cualquier ataque O sea cualquier elemento El ataque en 750 Es una field skill Realmente potente Igualmente Personalmente hubiese preferido Que hubiese sido Body Y hubiese sido restrictiva De los Body Pero bueno Ya llegará en algún momento Realmente quizá para un 7 estrellas Es más importante Que sea capaz de buffar A literalmente Cualquier personaje del equipo Por otro lado La body skill Aumenta el rayo de grill Con 3,5 por Y aumenta el ataque en 350 Que también está Muy pero que muy fuerte Es muy pero que muy interesante Luego nos pasaríamos directamente Con los Jutsus Neutralice directamente La desventaja de tipo A la hora de golpear Y golpearía con 5,5 Por tu ataque Y empujaría Vamos a ver La animación Que ya os digo Ya os adelanto Que a mí personalmente Me han decepcionado Bastante Por cierto Voy a ponerme algo blanco Para que se me vea mejor Ya sabéis como Como es el tema De mi iluminación Por desgracia Tengo que Que utilizar los monitores No está mal Pero sigo diciendo Que creo que un juego De este estilo Puede hacerlo mejor Sigo diciendo Que necesitamos Un juego de Naruto Actualizado Para mí este juego Me encanta Me parece increíble Pero se ve ya Demasiado viejuno Gráficamente Igualmente está bastante chulo Así que Me alegro Una animación nueva Perfecto Pasaríamos directamente Con la ultimate Que sería por 6 de chakra ¿Vale? Que no lo había mencionado Son Jutsus de 3 y 6 de chakra Teníamos la ultimate Que lo que haría sería Ignorar sustituciones A todos los enemigos Les empujaría Y aparte haría un 12,5 Portoataque Más un 70% De probabilidad De inmovilizar Durante 3 turnos Vamos a ver la La ulti Porque es muy Pero que muy potente Y como veis Golpea Bueno Golpea todo el mapa Y tenemos una gran Probabilidad de stun ¿Qué es lo que pasa? A mí esto me ha gustado Me ha gustado mucho Pero para empezar O para terminar Mejor dicho Esta parte del final Es exactamente igual A la del Naruto Final Vale de V1 Y ni siquiera Y me atrevería a decir Que incluso La del Naruto Final Vale de V1 Se ve algo mejor Pero sí que es cierto Que la parte inicial En la parte en la que Carga los Rasen Shuriken Está algo más cuidada Y está algo más chula Pero insisto Me tiltean Me tiltean Cuando hay una imagen En una calidad Extremadamente baja Como es esta de aquí Personalmente No lo puedo evitar Así que ya iremos viendo Si esto acaba Solucionándose O mejorándose Pero es algo De lo que no me puedo evitar Quejarme Luego la gente Me dice que soy un hater Pero es que no lo puedo evitar Y por último Tendríamos la ¿Cómo lo llamaban? Latent skill No me acuerdo exactamente Como se llamaba Pero bueno Es la ultimate definitiva Como tenemos Los Jutsus Las ultimates Y las Seke Technic O los Jutsus Las Seke Technic Y las ultimates Esta sería La mejor ultimate del juego O la mejor ultimate del juego Perdón La mejor ultimate del personaje Cosa que no entiendo muy bien Porque os explico La diferencia entre tirar Una u otra Es simplemente Darle otro tap Realmente pensaba Que el uso De esta mecánica El uso de esta ultimate definitiva Iba a estar Regulado por algo O solo se puede utilizar Una vez por partida O tiene que cumplirse Cierta condición Pero no La puedes spamear Entonces es algo Que no entiendo En cuanto a las mecánicas del juego ¿Por qué vas a tirar Una ultimate de 6 Si la otra ultimate Que te cuesta exactamente lo mismo Hace mucho más? Igualmente Con este Naruto No pasa exactamente eso Porque por ejemplo Esta de aquí La ultimate normal Golpearía a todos los enemigos Con lo cual Es distinto Mientras que la ultimate Tocha La ultimate definitiva Golpearía solo a un enemigo Entonces obviamente Si vamos buscando daño Unitarget Tiraríamos la ultimate definitiva Mientras que si vamos buscando daño En área La ultimate normal está mejor Pero sigo diciendo Que la mecánica De las ultimates O las secret techniques Creo que debería haber sido De otra forma Igualmente Elimina el perfect dodge Elimina barrera A un enemigo Ignora su institución Elimina la desventaja de tipo A la hora de atacar Y aparte De eso Va a hacer un 20 Por tu ataque A dicho enemigo Que es lo que pasa Una de los añadidos O uno de los añadidos A esta ultimate Es que te va a dar Un attack boost Del 150% En el caso de que Antes de atacar Tengas el 50% De la vida O menos Es una auténtica barbaridad Es un boost Del mayor porcentaje posible Dentro del juego Por la cara En un solo turno Volvemos a lo de siempre Es relativamente difícil Plantarte por debajo Del 50% Y más en un equipo hard Pero no deja de ser interesante Así que vamos a ver La animación Ya no sé Está bien A ver Está bien Porque son dos ultimates Que hacen cosas distintas Pero al mismo tiempo Sigo diciendo que Me fallan cosas En este Me fallan cosas Gente A mí estos PNGs Os prometo que Me cabrean muchísimo O sea Esas imágenes Negras En En esa calidad Tan bochornosa A mí personalmente Me cabrean De verdad que Siento llevarme la ¿Cómo decirlo? La etiqueta de hater Pero es que no lo puedo evitar No voy a quejarme No voy a decir Que algo es precioso Cuando realmente pienso Que no lo es La carta es muy bonita Pero es que luego Las animaciones Están hechas Con imágenes A 240p Yo creo que en HD Como mínimo Deberían estar Pero bueno Vamos a hablar finalmente De las estadísticas De PvP Que como os mencionaba Es una carta De 7 estrellas Con estrellas Híbridas Lo cual quiere decir Que es viable Para ambos casos Y habéis visto Que con los dupes Es viable Perfectamente Vaya Pero bueno Tendríamos 50.360 de vida 4.703 de ataque Y 395 de velocidad Que la speed En este caso Se puede aumentar En 35 Normalmente podemos Aumentar en 30 Pero tal y como hemos visto Que se puede aumentar Más la vida Y la defensa La vida de ataque Perdón También podemos aumentar Un poquito más La velocidad Un total de 35 395 en total Field skill Body skill Se mantiene Y pasamos directamente Con los jutsus Que sería exactamente Lo mismo Que habíamos visto En PvE Pero nerfeándose Un poco el daño Tendríamos en lugar De un 5.5 Un 5x Pero nullificando Totalmente la desventaja De tipo al atacar Con lo cual es bastante potente Lo tendríamos En la ultimate En lugar de hacer Un 12.5 Pasaría a ser un 11 Y aparte No estunearía Un 70% las veces Sino que estunearía Un 50% las veces Y no durante 3 turnos Sino solo durante Un segundo Lo de un segundo Me ha parecido bastante Nerfeo O sea Me esperaba 2 3 Sería una locura Estunear 3 en área Sería una locura Pero estunear 2 segundos Yo creo que se lo merece Igualmente Quizá la carta Sea demasiado potente Como para hacer esto Insisto 11 de chakra 3 y 6 de chakra Es bastante O sea 11 por tu ataque 6 de chakra Es bastante fácil Juntar esta ultimate Pero al fin y al cabo Pues bueno Quizá un nerfeo Demasiado tocho A lo que viene a ser El tiempo Que te dirás estuneado Que estuneas a los rivales Y por último Haríamos exactamente Lo mismo en el PvP Pero en lugar de hacer Un por 20 Haríamos un por 14 Vamos a one shotear Igual Pero simplemente Hasta aquí estaría Y este sería el análisis Del personaje Más allá de las 5 skills Que esto es algo Que también es muy importante Dado que si sinkea Con hard Aumenta el ataque en 600 Que es una auténtica barbaridad O sea No había visto Esto es en PvP No había visto un sinkeo De ataque tan fuerte Hasta el momento Creo yo Pero es que Obviamente en PvE Es de 300 Sigue siendo una auténtica barbaridad Luego si sinkeamos Con rango medio Que es bastante sencillito Nodificaríamos el sellado de cambio Y si sinkeamos Con la aldea de la hoja Nodificamos totalmente El sellado de chakra Una auténtica barbaridad Sigo diciendo Que por mucho que me queje Por mucho que tal Hay que reconocer Que esta carta es muy buena Y es que es muy potente No hace falta No hace ningún tipo de falta No es una carta Que necesitéis en vuestras box Si lleváis jugando mucho tiempo O incluso si acabáis De empezar a jugar No lo necesitáis Es simplemente Un animal Pega muchísimo Es muy bestia Pero No es una carta Que yo crea necesario Que tienes que tener En tu cuenta Mola Porque es el primer Naruto De 7 estrellas Pero me lo pensaría muy bien Así que nada Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Disculpadme por no haber hecho El análisis en su overlay Natural Pero insisto Tengo muchas cosas Que hacer ahora mismo Y no me apetecía perder Hora, hora y media En montar dicho overlay Así que nada Espero que os haya gustado Dejadme un like si es así Suscribíos Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!